Vos sabés que en esa época o en esta época y en todas las épocas, el actor es muy ambulante, tenés que andar todos los días atrás de los canales, a ver si hay algún papelito, a ver si conseguís algo para que... Y bueno, y eso me fue como un poco cansando. Ya me había prácticamente retirado, no quería volver a hacer más nada. Desde mi debut en teatro en el año 49 hasta ahora, hace muchos años, estoy un poco cansado, pero es como que cada noche que vengo en el sillar, te dan una inyección de entusiasmo. ¡Gracias!